capítulo 53 quien dio crédito a nuestra noticia y el brazo de Yahvé a quien se le reveló creció como retoño delante de él como raíz de tierra árida no tenía apariencia ni presencia lo vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo como de taparse el rostro por no verlo despreciable hundó nadie y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba nosotros lo tuvimos por azotado herido de Dios y humillado él ha sido herido por nuestras rebeldías molido por nuestras culpas él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados todos nosotros como ovejas cerramos cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca como un cordero al de huello era llevado y como oveja que ante los que la trasquilan esta muda tampoco él abrió la boca tras arresto y juicio fue arrebatado y de sus contemporáneos quien se preocupa fue arrancado de la tierra de los vivos por las rebeldías de su pueblo ha sido herido y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca más plugó a Yahvé quebrantarlo con dolencias si será sí mismo en expiación verá descendencia alargará sus días y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano por las fatigas de su alma verá luz se saciará por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes